Por eso lo de ayer de Marco Cortés y Coahuila, este hombre está realmente idiota o extraviado o no sé qué pasó por su cabeza de hacer público un acuerdo ilegal que es delito repartir como botín un estado, regalarle el estado de Coahuila al PRI a cambio de notarías para seguir con sus carteles inmobiliarios, a cambio de oficinas recaudatorias para robarse los impuestos, a cambio de puestos en gobierno, de la Secretaría de Infraestructura para pedir mochas a constructoras, son una verdadera vergüenza, Prián. Ahora sí, como decía el corrupto y rata de Alito, vamos a ser feroces, la ciudadanía, los neoloneses, los regios, los mexicanos, para sacarlos ya, borrarlos del mapa y que dejen de hacerle daño a nuestro México, que ha aguantado muchos saqueos y como quiera somos un país con mucha grandeza empezando por Nuevo León. Así que estén atentos, les voy informando porque la vieja política se metió con la generación equivocada y van para afuera. Vámonos, Pripan, a barrerlos del mapa.